Ahora nos enlazamos con Jorge González que está en el mercado de Jamaica celebrando San Valentín. Mi querido Jorge, ¿cómo están las cosas por allá? Hola Paco, qué gusto me da saludarte a todos, muy buenos días. Aquí no tenemos anillos de diamantes, pero tenemos mucho amor para toda la gente que va a regalar algo este 14 de febrero. Y fíjate que hemos visto esto que mencionabas, los ramos buchones de 3 mil, 4 mil pesos, muy bonitos. Unos arreglos que apenas caben en los coches, en algunas camionetas pues prácticamente van casi apachurrados. Y pues la gente se da cita aquí en este lugar donde pues no cierra, el mercado pues nunca cierra, el mercado de las flores nunca cierra. Y bueno pues aquí se pueden encontrar de todo, aquí en... Fíjate, hola señor, ¿cómo está? Bonito arreglo el que trae ahorita. ¿Para quién es? Para mi mamá. Oiga, ¿y cuánto sale ese arreglito? Este 520. ¿520 es tulipán? No, rosa. Rosa, perfecto. Bueno Paco, pues ahí tienes toda la gente que viene por las mañanas a buscar un arreglo. Acá el señor está, ¿este arreglito cuánto le costó señor? Hola, buenos días, este arreglito me costó 600 pesos. Y ya trae la galleta. Y ya traigo la galleta. ¿Para quién es tanto regalo? Para mi esposa, Matilde Sánchez. ¿Se ha portado bien usted? Claro, siempre me he portado bien. Ah, bueno, entonces pues sí le van a dar también su regalo, ¿verdad? Claro que sí. Excelente. ¿Su nombre? Abraham Zuckbeck para servirle. Gracias, Abraham. Salud. Bueno Paco, pues mucha gente acude a este mercado porque pues hay regalos para todos, de todos los precios. Desde 30 pesos pueden encontrar un paquete de galletas hasta pues los arreglos, los arreglos grandes de 3 mil, de 4 mil pesos. Y bueno, pues este mercado pues es muy, pues muy asediado el día de hoy y sobre todo en esta época. Va a estar abierto hasta el próximo 16, hasta el viernes, por si la gente pues no ha tenido tiempo de comprar su regalo. Aquí es una muy buena opción, es el mercado de Jamaica que está sobre la avenida Congreso de la Unión, muy cerca del viaducto Río de la Piedad. Así es que bueno, pues los esperan todos los comerciantes con muñecos de peluche, con galletas, con otro tipo de regalos y también sobre todo los arreglos florales. El reporte que tenemos Paco, desde aquí, desde el mercado de Jamaica. Mi querido Jorge, dice el señor López Olvera, que don Abraham que acabas de entrevistar, que siente culpa, que algo hizo por eso compró flores, ¿será? Fíjate Paco, que los comerciantes nos dicen que depende del sapo es la pedrada y bueno, pues si están empezando, pues los arreglos son más caros. Ya cuando llevan algunos aritos ya va bajando un poquito la intensidad, pero bueno, pues la cosa es el detalle Paco. ¿Tú vas a comprar algo o no mi Jorge, el día de hoy, ya que estás ahí? Ya, ya compramos un arreglito de flores, una docena de rosas rojas con un peluchito. Eso es, un romántico empedernido Jorge. Gracias y buenos días. Como siempre. Hasta luego Paco, muy buenos días. Muy buenos días.